Hola, ¿qué tal? Eres proveedor nacional, te ha pedido una IMEX que le vendas a través de una operación virtual. Esto es lo que debes de saber para evitar un fraude ligado a ciertas operaciones que denominamos el Chapter 11. Así que por favor, acompáñame. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios sin Complicaciones. Mi nombre es Nadia Montes, especialista en comercio exterior y gestión empresarial. Y en efecto, este es el episodio que da continuación al episodio de la semana pasada, en el cual estábamos hablando de las operaciones virtuales. Y les comentaba que si son proveedores nacionales y una empresa IMEX les pide recurrir al empleo de estas operaciones virtuales al amparo de la regla 526, es necesario tener cierto control para evitar ser víctima de un fraude. Así que en este episodio vamos a platicar de qué se trata ese fraude. Antes que nada, permíteme un aviso rápido. Te recuerdo que hoy es el último día para que te registres al webinar de El Pedimento Aduanero, que tendremos el programa este sábado de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, en donde no solamente vas a aprender a leer El Pedimento Aduanero y verificar si está correcto y en su caso cómo corregirlo, así como integrar correctamente tus expedientes de comercio exterior, sino que a petición del público vamos a incluir el tema de cómo solicitar el listado de operaciones de comercio exterior en Poder del SAT y cómo hacerla con pulsa, es decir, cómo manipular los archivos que te envía la autoridad directamente desde Excel para que no tengas que recurrir a la adquisición de algún software específico. Así que aún estás a tiempo, pero solamente por el día de hoy, hoy a la medianoche, vence la oportunidad para que te registres a este webinar. Y sin más, pues vámonos a este episodio. En efecto, ¿qué pasa si eres un proveedor nacional al cual está pidiendo una empresa IMEX recurrir a estas operaciones virtuales al amparo de esta regla que comentábamos en el episodio pasado, que es la regla 5.26, fracción segunda? Comentábamos que bajo esta regla, en tu papel de proveedor nacional, tú no tienes que registrarte ante un programa IMEX. Basta con que tú entregues la mercancía a la empresa IMEX, que está aquí en territorio nacional, pero te van a pedir que factures a la empresa que radica en el extranjero, ¿ok? Ahora, yo les comentaba que hay que tener mucho cuidado cuando esa empresa a la cual nos están pidiendo facturar está en los Estados Unidos de Norteamérica, es decir, el domicilio fiscal y el tax ID de ese cliente al cual tú tendrías que expedir. El CFDI corresponde a una empresa que radica en los Estados Unidos de Norteamérica. Y también te pedí que tuvieras mucho cuidado y cuando recurras a estas operaciones solicites no solamente que te den su número de IMEX, sino que te den como tal copia simple del registro IMEX que tiene esta empresa y que fue obviamente expedido por la Secretaría de Economía, en la cual no solamente va a venir el número de IMEX de esta empresa, sino también vendrá la modalidad bajo la cual está operando. Y les comentaba en el episodio de la semana pasada que era muy importante verificar si esa modalidad era de albergue, ¿ok? Entonces, hablemos de cuál es la situación que les estoy comentando sobre el Chapter 11 y por qué pudiera ser víctima de un fraude, ¿ok? Bien, primero hablemos de lo que es la modalidad IMEX de albergue. IMEX tiene cinco modalidades. La modalidad industrial, que es la más común. La modalidad de albergue, que es lo que nosotros comúnmente denominamos maquila, es decir, cuando alguien en el extranjero te manda insumos, te da todo un know-how para elaborar un producto y una vez que tú ya tienes ese producto terminado, se lo entregas a esta gente que te está contratando. También va a haber una IMEX de servicio y puede haber una IMEX terciadizadora y una IMEX consolidadora. Sin embargo, no me voy a meter ahorita a los tipos de programas IMEX. Lo que me interesa es que entiendas qué es el IMEX de albergue. Bajo el IMEX de albergue estamos al 100% en estas operaciones que llamamos maquila. Los que están en el norte del país me van a entender perfectamente con el caso de las textileras que hacen mezclilla. Del extranjero hablemos, por ejemplo, de una marca, Levi's. Levi's subcontrata a una empresa nacional. Esta empresa nacional se incorpora al programa IMEX y recibe del Levi's la mezclilla, la maquinaria y todo el know-how para elaborar ese pantalón de mezclilla o esa ropa de mezclilla. Una vez que esta maquiladora ha terminado la elaboración de esos productos hasta el grado de elaboración que le ha señalado Levi's, ese producto como tal solamente se le puede entregar a esa persona en el extranjero o al punto en donde esa persona nos ha indicado que tenemos que colocar la mercancía. Es decir, tú no puedes como empresa IMEX ese producto que elaboraste bajo un concepto de maquila venderlo a quien se te dé la gana porque precisamente parte de un contrato que se llama subcontratación. Alguien te está subcontratando para hacer algo específicamente. Ok, eso es lo que sucede dentro de una IMEX de albergue. ¿Cuál es el detalle con estas empresas? Usualmente en realidad tú ves una super empresota, pero no es más que una nave industrial que están rentando y toda la maquinaria que usualmente está dentro de esta máquina, así como el equipo administrativo, equipos para control de la calidad, es decir, todo el equipamiento que pueda tener esta empresa usualmente procede del extranjero de esta empresa que te está subcontratando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en realidad tú ves una super nave industrial, pero es solamente pues una pantalla. En realidad ahí no hay nada. Esta maquinaria, este equipo no ha sido nacionalizado. Está aquí en México de manera temporal y se tiene que retornar al extranjero. Ok, ese es el tema que tenemos con las empresas IMEX de albergue. Ahora hablemos del chapter 11, que es precisamente el punto al que quiero llegar. El chapter 11, dentro de Estados Unidos, cuando una empresa se tiene que ir a quiebra, hay varias opciones para que ellos puedan irse a esa quiebra. Una de esas opciones es la que brinda el famoso chapter 11 de su ley de quiebras. En realidad el chapter 11 sería como una especie de quiebre técnica. O sea, estás quebrado, pero en realidad no vas a quebrar ni vas a cerrar las puertas, sino que te acercas con gobierno, en este caso con gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos establece un plan de rescate financiero para esa empresa. Entonces, cuando una empresa se acoge a este chapter 11, lo que en realidad está haciendo es, por favor, Estados Unidos, papá gobierno, ayúdame a no perder la empresa. Acto seguido, cuando se aprueba por parte del gobierno de Estados Unidos, que es una empresa que vale la pena rescatar, en el momento en que esta empresa opta por este capítulo de su ley de quiebras, Estados Unidos, el gobierno como tal, le inyecta recurso financiero, pero ese recurso financiero no está destinado a pagar los adeudos que ya traiga, sino que es recurso financiero que está destinado a continuar operando. ¿Qué se hace con los adeudos que esta empresa ya trae? Digo, no hubiera llegado a quiebras si no trajera bastantes adeudos. En este caso, Estados Unidos, el gobierno, solicita a esta empresa un listado de todos los acreedores, y dentro de ese listado extrae al 20% de los acreedores que representan el 80% del adeudo que tiene esa empresa. Este 80% de adeudo, es decir, el 20% de los proveedores, entran dentro de lo que se llamaría un banco de acreedores, y son este 20% de acreedores los que tienen derecho a entablar un juicio en contra de esta empresa que está en quiebra, y obviamente, pues, esperar el resultado del juicio, llegar a alguna especie de acuerdo o convenio sobre cómo se va a ir pagando esos adeudos que se tienen. Aquí el riesgo es qué pasa con el otro 80% de los proveedores que no alcanzó a caer dentro de este banco de acreedores, que representa el 20% de la deuda. Usualmente, este otro 80% de los acreedores se van directamente a un juicio sin garantía de audiencia, es decir, no hay una audiencia para escuchar a ese acreedor, sino que es la corte norteamericana la que dice a Juan Pérez le pagas, a María Juárez no le pagas, es lo que se llama un concepto de descarte, ¿ok? Ahora, unamos estas dos situaciones, Imex Albergue y el corporativo o la filial a la que te están pidiendo facturar se encuentra en Estados Unidos de Norteamérica, y a ti te están pidiendo ser proveedor nacional, facturar a esa empresa que está en Estados Unidos y entregar a la empresa Imex. Esto ya ha dado lugar a varios fraudes, a mí me tocó evaluar uno de ellos y en su momento acudí a Secretaría de Economía solicitando audiencia para el proveedor que había sido afectado por esta situación. ¿Qué es lo que pasa con estas empresas? Ya encontraron literalmente nuestra laguna legal, ¿ok? ¿Cuál es nuestra laguna legal? Esta empresa que se instala como Imex depende de este corporativo que está en el extranjero y está en Estados Unidos, ¿ok? Todo lo que ingrese a través del programa Imex y que esté bajo este régimen temporal, obviamente no está legalizado en México, está, digamos, con una visa de turista, si lo quieres ver así. Es decir, esa maquinaria, ese equipo, está aquí en México, pero no le pertenece a México, tiene que salir de aquí. Así que cuando tú llegas como proveedor, suponiendo que ya estás en este caso y que la empresa estuvo, se fue a Chapter 11, en realidad tú no puedes demandar a la Imex ni puedes cobrarte de una máquina o un equipo porque eso no está aquí. Y ese es el fraude que existe. Estas empresas ya se dieron cuenta de esa laguna y entonces sucede lo siguiente. Cuando ya saben que el corporativo se está por ir al Chapter 11, a través de la empresa Imex, empiezan a incrementar de manera bastante dramática las compras a todos los proveedores nacionales. ¿Para qué? Para poder abastecer todo esto en sus almacenes y esperar el fregadazo, que es cuando ya se viene esto del Chapter 11. ¿Qué pasa cuando recurren a esto? A ti como proveedor nacional, usualmente las primeras facturas te las pagan súper bien. O sea, no hay problema, no se retrasan conforme a los días de crédito te pagaron y no hay problema. De pronto vas a empezar a ver que esta empresa, a través de estas operaciones virtuales, se retrasan los pagos, se retrasan los pagos, se retrasan los pagos. Pero a ti te sigue exigiendo el suministro de esos bienes y cada vez te presionan más, haciendo alarde de que si no eres tú pueden irse con cualquier otro proveedor en territorio nacional. ¿Qué pasa ahí? Ahí de pronto te empiezan a atrasar los pagos y cuando te das cuenta, de pronto esta empresa, el Corporativo de Estados Unidos, ya fue aceptado bajo este proceso de Chapter 11. Recuerden, acto inmediato, a ti te llega una notificación que viene en inglés, porque viene directamente de Estados Unidos, en la cual te dicen que quedan congelados todos los pagos a proveedores. Ojo, ¿ok? Ese es el fraude que existe y ese es el riesgo que corre. Por eso es que te insto a que no te baste con saber el número de IMEX, porque ustedes se me van por lo sencillo, ¿no? Ay, ya me compró la empresa fulana de tal y como tiene nombre gringo, uf, el malinchismo nos viene de maravilla. Y entonces empezamos a facturarle a esta empresa, nos empiezan a pagar bien, pero después te avisan que estás en Chapter 11 y que tú, toda esa deuda que tienen contigo ha quedado congelada hasta que se resuelva todo el proceso de Chapter 11. Y dentro de ese proceso, lo que no te explican es que ellos no van a decidir a quién pagarle y a quién no. Decide la Corte Norteamericana. Y la Corte Norteamericana, quiero decirte que recibe usualmente un archivo gigantesco de proveedores de todo el mundo que le surtían a este corporativo en esquemas equivalentes a lo que aquí es el programa IMEX. Y pues de repente tú eres México, dime qué posibilidades vas a tener de cobrar a esa empresa que está operando bajo este concepto, ¿sí? Entonces, no corres riesgo si esta empresa IMEX te está pidiendo facturar a Estados Unidos, ¿ok? En tu papel de proveedor nacional, pero tiene otra modalidad de IMEX, IMEX Servicios, IMEX Industrial, Consolidadora o en su caso, Terciarizadora. Pero sí que vas a correr un riesgo cuando se trata de un IMEX de albergue, de estas operaciones de maquila. Así que, ¿qué te sugiero hacer en estos casos? Cuando realmente tú sí quieres a ese cliente, o sea, para ti representa algo interesante trabajar con esa empresa, lo que te sugiero es, ¿sabes qué? Ok, sí, para efectos del programa IMEX entiendo que así es tu facturación, pero a mí me firmas contrato de compra-venta aquí en México con base a tu domicilio fiscal. ¿Ok? Esa es la sugerencia clave aquí. Yo necesito que tengas un contrato de compra-venta con esa empresa en el cual sí, claro, como parte de las cláusulas y condiciones es que para efectos de obtener ese beneficio, del programa IMEX de hacer operaciones virtuales y facturar con tasa del 0% del IVA, pues decidieron trabajar al amparo de esta regla 526 fracción segunda de las reglas de comercio exterior, pero que eso de ninguna manera deslinda a la razón social establecida en México del pago de los adeudos por esas operaciones de compra-venta. ¿Ok? Esa es la forma correcta de operar cuando te enfrentas a estas IMEX albergue y te están pidiendo facturar a un corporativo o a una filial que está en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué te digo que esa es la forma correcta de operar? En este caso que a mí me tocó conocer que ya tiene bastante tiempo, eso fue precisamente 2005, 2006, cuando yo hago el análisis de todos los acreedores nacionales, era una lista de más de 2.500 proveedores para esta empresa, era una empresa que estaba aquí, la empresa IMEX que estaba aquí en el Estado de México y era una empresa de más de 2.500 acreedores en México, era increíble. Dentro de esos acreedores para que te des una idea del grado de abuso al que se puede llegar, estaba agua y saneamiento de Toluca, o sea, sí, aquí al ayuntamiento de Toluca no le habían pagado, estaban todas las que te proveen agua embotellada, o sea, ni siquiera pagaron el agua purificada que le daban a sus trabajadores. Todas las papelerías que te puedas imaginar de aquí de Toluca, o sea, las distribuidoras más grandes de papelería todas involucradas, o sea, era increíble. Cuando yo filtré nada más lo que eran las empresas del Estado de México, eran más de 700 empresas, ¿ok? Y a estos proveedores, a estos acreedores, los empezaron a tratar de forma verdaderamente incorrecta. Cuando llegaban a la IMEX a saber qué era lo que estaba pasando, por qué no se les pagaba, pero por qué sí le seguían exigiendo el suministro de nuevos productos, les decían, no sé, no sé, nos fuimos a Chapter 11, si quieres más información, vete a la página del corporativo porque tú les facturaste a ellos. Esa era la respuesta, ¿ok? Por eso es que, ok, hagamos la operación, pero hagámosla bien. Cuando yo llego, en este caso, fue una persona que vendía tarima de madera, la que me vino a ver y me explicó cuál era su caso, el señor ya traía, pues realmente, una facturación impagada de más de 300 mil pesos en aquel entonces. tú sabes que para una pequeña o mediana empresa, hablar de una facturación que no te pagan por ese monto puede incluso llevarte a la quiebra, ¿sí? Para estos grandes transnacionales y estos grandes corporativos es como traer el chicle en el bolsillo, ¿sí? Es el cambio de 10 pesos, pero para una pequeña y mediana empresa, la verdad es que estás arriesgando el pago de nómina, el pago de renta, te tuviste que endrogar a su vez con proveedores para poder hacer ese suministro de producto. Cuando yo llevo el caso ante el abogado con el cual trabajo, me dices que no hay contratos, Nadia. O sea, no hay contratos. ¿A quién voy a demandar? ¿A una nave industrial rentada? No puedo hacer absolutamente nada. Si esta empresa hubiese aceptado este tipo de trabajo, pero con un contrato celebrado con el domicilio fiscal en México, es decir, con el RFC y el domicilio fiscal en México y la empresa proveedora, o sea, tú en tu papel de proveedor nacional, y ahí hubiesen mencionado que sí, que para efectos de hacer el proceso se iba a estar al amparo de esta regla y se iba a facturar allá, pero que en ningún momento se deslindaba a esta empresa nacional, entonces sí, como abogado, puedo proceder, ¿sí? Pero aquí no hay forma de proceder. Por eso es que te digo que la clave para trabajar con este tipo de operaciones es por favor haz tu contrato de compraventa indicando y responsabilizando a la parte que está en México del pago de esas facturas, ¿ok? Si la empresa, esta empresa IMEX, se niega a celebrar ese contrato, ya sabes por dónde va la jugada, ¿ok? Ellos saben que a lo mejor prontamente el corporativo se va a ir a Chapter 11 y están tratando de convencerte de que le suministres material, ¿por qué? Porque lo van a necesitar, porque en cuanto ellos se van a Chapter 11 lo tienen que hacer del conocimiento y del dominio público, entonces obviamente para ellos es más difícil conseguir proveedores, ¿ok? Así que ten mucho cuidado y espero con esto haberte explicado el por qué es necesario que antes de decir que sí a lo que parece ser un buen cliente, por favor analices la situación y en su caso firmes los contratos correspondientes. Y sin más, pues nos vemos la próxima semana. Les debo, por ahí ya vi varios de sus comentarios, una súper disculpa. La semana pasada di una clase especial en el Tecno Monterrey bajo el nuevo programa académico y eso me consumió gran parte de la semana y esta semana tengo el examen final de mis candidatos a graduarse de mis clases habituales. Entonces, estoy cerrando semestre y estoy en la locura total y no me gusta que Pau o que Laurita me ayuden a contestar los mensajes porque, pues bueno, ellas no son expertas en comercio exterior, me ayudan mucho, son unas ángeles las dos, pero la verdad es que, pues, no son las expertas en comercio exterior. Entonces, me gusta contestarlo y contestarlo con calma. Tenme paciencia y te prometo que me pongo al corriente en estos días. Y sin más, nos vemos el próximo jueves. Que tengas un excelente día, tarde o noche. Recuerda, por favor, regalarme tu like, compartir este video con quien creas que le pueda ser de utilidad. No se te olvide suscribirte al canal si aún no lo has hecho y muchas gracias a todos por su preferencia. Esta comunidad está próxima a llegar a los 6,000 suscriptores. Muchísimas gracias. 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 Gracias.